Bueno, hace 16 años, de hecho el cuento, rapidito, porque muchos de ustedes se acuerdan del cuento Hubo una disputa entre radioestaciones y entre productores de música Cuando comenzaba esto, el reggae español, ¿no? Fabulio Senterio, Supercub, El Chombo, Roddy Clive, Andy Van Eyck Y dos grupos que se estaban disputando lo que estaba pasando en la hegemonía de la música nacional Bueno, de ahí salió el mandumán entre Tobequín y Aldorran, hubo un encuentro Primer encuentro fue el patatudo taribe, por eso está arreglado por ahí en el internet ¿Cuántos fueron los patatudos taribe para esa época? Bueno, para esa época, dicen que gana Tobequín, después hubo un encuentro Un segundo mandumán ahí en Colombia, esa vaina se formó una pelea, una demencia, una conchera Ahí nos sucesó un poco el foro que pasó, para los que no recuerdan el foro que pasó Y todo el mundo estaba esperando una tercera diputada Tuvieron que pasar 16 años, Marquitos Marquitos y Andy, 16 años ¿Me están bendeciendo? ¿Me estoy en payaso? Pero esta vaina es seria ¿Está bien en serio? Porque ningún matumán, ningún huevo de mano No queda siendo un huevo de villano, como dicen Así que te voy a traer atingado con un aplauso del público ¡Al primer contrincante de la noche! ¡El rey del reggae, el rey del swing! ¡El showman, Tommy! ¡S kick! Yo, ya! Hacau! ¡Hacau! ¡Tení! ¡Los neles, más de esto que podemos! ¡Tení, además de lo bueno! ¡Kukiram! ¡Kukiram! Esto es Manus Man, no les pongan música a nadie todavía porque los dos tienen que estar trepados aquí porque tenemos que revivir la historia. El árbitro soy yo, me tienen que hacer caso a mí. El árbitro soy yo, tienen que repetir las decisiones del árbitro. Viene entonces el otro contrincante. El árbitro no se creen que representa la provincia de Córdoba, el árbitro, con un peso de 198 libras. ¡Ando! ¡Ayúdalo! ¡Tengan, vengan! ¡Puena! Eso va, y hay que ir a tu batu, por qué? ¡Pum! Eso va. ¡Deme un guaran, un guaran, y no lo voy a devolver, contra! Si piensan que voy a devolver guaran, no lo voy a devolver. ¡Deme un guaran, déme un guaran, porque voy a chocar en el clariceño! Bueno, yo lo voy a poner en mi casa. Porque ya no hay un guaran, nada de hecho, pero no. ¿Por qué? ¡Todas las largas! ¡Todas! La gente lo que viene en plena, loco. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos con la mano arriba en Pugato! ¡En Pugato! ¡En Pugato! Todos con el nazismo en Pugato. ¡En Pugato! ¡En Pugato! ¡Todo lo que me gusta la mujer! ¡Quiero que diga el ché! ¡Ya me caen el ché en la carretera, sí! ¡Quiero que diga el ché! ¡Todo lo que me gusta la mujer! ¡Quiero que diga el ché! ¡Ya me caen el ché en la carretera, sí! ¡Quiero que diga el ché! ¡Pugato! ¡Tres, dos! ¡Lo vio que pelear! ¡Pugato! ¡Lo vio que pelear! ¡Tres, dos, dos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ex, ex, ex, ex! ¡Vuelve! 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 y Pero no es malo y que hay otra que está aquí Más fuerte danza en tu boca Lo que tú digas me vale 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 Soy como soy, donde quiera que yo voy Y no me gusta Que quiero la verdad que voy Soy como soy, donde quiera que yo voy Si no me gusta Yo no le voy con esta puerta y me voy Lo que tú digas me vale Lo que tú digas me vale Lo que tú digas me vale Soy como soy, donde quiera que yo voy Soy, donde quiera que yo voy Como Fen конечно, Carlitos El Cristiano, que quiero excampar el support Oh, Oh, Oh ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Debarco que se ha botado una gasolina Yo para que si el hueso no te coge cocaína Desejo lo que a la china que encuentra buena arriba Se habla de tanza, eso es lo que me fascina Se loco como faquina sin saber de mi rutina Mata la garganta, no seca tu goma Quiere que se quiera... Eso va... Oye la letra... Se queda sin gasolina cuando sube en la ropa De tanto la te coja voy a hacer algo de goma De todo esto si todo y todo el tanto que es ahora Agállate esto que va a ser mi goma ¡Coder! ¡Oye la letra! ¿Por qué te amas con ella? Tantas cúpides Estás diciendo Que el jueves se ves Te falta mucha calle Bien, bien Cállate antes que te mate Bien, bien ¿Por qué te amas con ella? Tantas cúpides Andas diciendo Que el jueves se ves Te falta mucha calle Bien, bien Cállate antes que te mate Y el equipo, 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 el ¡Bien! 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 ¡Aguanta, no! ¡Soy, Chamba! ¡Soy, Chippo! ¡Bien! 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 ¡Oye, de la vaina, quédate para tu! ¡Pada yo, para tu papá! ¡Dale, cosculo! ¡Dale, cosculo! ¡Oye! Oye, oye a ti con lo que aquí va a pasar Tú me pude que miño me mentirá un pecado Dice que el locón me da más correa Porque en el culo él tiene correa Oye, yo voy a tirar puja Yo voy a tirar puja, yo voy a tirar puja, no voy a tirar puja, no voy a tirar puja Ay, yo vení, puja y ven, ven Bueno, yo voy a tirar puja, no voy a tirar puja, no voy a tirar puja Yo voy a tirar puja, no voy a tirar puja, no voy a tirar puja Al baile yo quiero entrar Quiero que miño me da más correa Dice que son menos de la puja Cuáles son Al baile yo quiero entrar Que la policía ya Oye, yo voy a tirar puja Y el pegue mal de los de Vete Mar Sin tiempo que te da, no se me faltar Y vamos a coparte, no voy a tirar Bien protegido, tú me ves en la ¡Viva! 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 yo conozco tiki, yo conozco tiki yo conozco tiki oigan el río de mi acero que me va a vivir y la gente se va a vivir y la gente se va a vivir ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós amanecerme soy un año! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete mejor que cada año! Siempre se me teme acompañado al baño y busca al choco y le queda aquí en el baño ¡Hey! ¡El choco lo tranquilo! ¡El choco lo quiere como de fernese! ¿Pero qué? ¡Mántalo que viene que esto es santa! Hace dos semanas, Don Vicky y yo lo vi me dijo, por favor, venga a cagarnos aquí no quiero más, si quiero para cantar el chanté si no me quita mi mujer no quiero más, si no me quita mi mujer tomando la canción ¡Suscríbete mejor que cada año! ¡Suscríbete! ¡Si quieren que llegue a contarlo en el baño ¡Bújeme! ¡Llegueme! ¡Suscríbete! ¡Llegueme! ¡Llegueme! ¡Nlegueme! ¡Suscríbete mejor que cada año! ¡Suscríbete! 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 Política No te juegues, no te juegues, no te juegues No te juegues, no te juegues Si señor, yo lo sé, a no a se juegue a tu mano No puede ser bonito, si señor, yo lo sé A no a se juegue a tu mano, no puede ser bonito ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos a subir el cuerpo! ¡Ya vamos! ¡Emoción de todos! ¡Ya tú la conmigo! ¡Ya tú la conmigo! ¡Eres un ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Por eso digo yo! ¡Canta lo que quieras! ¡Sobrificio el cobrecimiento del pueblo! ¡Canta lo que quieras! ... ¡A ver! ¡Scuto la conmigo! ¡Cantan lo que quieras! ¡ sein. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fa-a! ¡Fuera la aaaaa! ¡Fuera la aaaaaaaah! ¡Fuera la aaaaaaaah! ¡Fuera la aaaaaaaah! Fie metros, viajes!! ¡Canta lo que va a hacer! ¿Cantan lo que chiquitas. ¡Cantan lo que paco하는mo con 트�ong! ¡So Liv! ¡Vamos! Una trancelada que me lloró Cuando Dios me dice el chamecito Sobre el álbum, sobre el álbum La más del minuto, el de los dos y listos Yo le digo, por favor, tú le vete Que ella trabaja y yo se fui ¡Vamos a la luna! Me gusta lo que pone el culo Con el rey más seguro Dile el campo, un toco Seguro ya fue tu rey Con el rey más seguro Y yo le digo, por favor, tú le vete Ahora pone el voto en el esto Hasta el final ¡Vamos a la luna! 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 Marza loca Marza loca Marza loca El choco es un marco para que me agarra la pelota partida de la boca el choco es un marco para que me agarra partida de la boca que la vergüenza de lo que bajo y yo fuera uno de ellos que la pausa que la vergüenza de lo que bajo y yo fuera uno de ellos que la vergüenza Algún día en su vida ustedes se metieron la pintada. ¡Odio! Si ustedes mucho que el ritmo no se mueven, ustedes nunca tuvieron la pintada. ¡Alelu! Usted se metieron la pintada. ¡Mirad al delivio! ¡D fractura! Y el nervio su tiempo, yo lo juro, no quiero pasar deger. Y el nervio su tiempo, yo lo juro, los obroquitos, yadamente ya no vienes Fanchen López. Y el nervio su tiempo, yo lo juro... Y el nervio su tiempo... ¡Venguen! ¡Vamos! 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 Coñ agrade, ¡Buena! Coñ adelante, ¡Cierra nos la copan! ¡Denseñaré! ¡FWait!!! ¡F screwdriver investment, ¡Bic! Tech Espíritu , ¡Tierra nos la copa! ¡FDB – ¡cle ourselves! Coñ adelante, ¡ه, gran apelante! Coñade, ¡Cierra nos la copan! Coñade, ¡Cierra, maca! Coñade, ¡Desdeñaré! Coñade, ¡Cierra, maca! Coñade, ¡Cierra, maca! V belki, Col其实 es un pariente. Frente de Oaxaca, 2005, voles y fí fees for four times there were no Fourth, để',iffs producing es unshaped radio. No me lo veo nada Mira como ha quedado Con un par de miletas se haciendo un copo El show no parado Tu arrodillo La rama te te vio Es el gol que se perdió en el CD Que me jodan en la mano Porque aquí se corrompe la plata Y yo soy mi star Venga por delante y puya por detrás No puedo tocar Es el que te dijo que la boca ¡Adiós! ¡jes! ¡Adiós! Es el queúa Queduches Cero M lock Tocar en. Cuadros, 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 cuadros. V Khôngurk Yideros Ya con que ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!